...en esa sesión, por favor, y levanten las manos, denle el nombre de tu organización, como dije antes. Como un comentario, los fotografías están pedidos de dejar el flujo después de tres minutos, y estamos en un momento, así que estamos empezando ahora mismo, básicamente. Así que, el señor, en el botón, por favor, front row, sí. Por favor, por favor. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Javier Aparicio. Ahí está, Javier. Para Radio 10, Salta y Multivisión. Ah, mío mío, Javier. Bueno, quería saber si... ¿Cómo manejas ahora el tema con la clasificación? El tema de las variantes, ¿cómo lo vas evaluando? ¿Hay un equipo que se puede llegar a confirmar? ¿Está en estudio todavía? ¿Y cuál es la situación de Ángel Di María? Gracias. Bueno, buenas tardes. Bueno. ¿Cómo comprenderán? Ayer fue día de recuperación para la mayoría. Y otros tantos, aunque no jugaron muchos minutos, también hicieron recuperación. O sea que el entrenamiento de ayer prácticamente fue solo pensar en analizar a Australia. Y recién ahora vamos a entrenar dentro de un rato y tendremos un panorama mucho más claro de cómo están los jugadores, de la recuperación no solo de Ángel sino de otros. Y después de ahí decidiremos el equipo para enfrentar a Australia mañana. ¿Y Di María? Mr. Scoloni, it's Mark Schwartzer here from Optus Sport, Australia. Just want to ask a question. In football, there's always pressure. But for Argentina in a World Cup, the pressure is huge, let alone when you're playing against an opponent that is inferior to you and you're expected to win. And how do you approach the game? Bueno, a mí a lo que lo preguntó. Bueno, sí, el rival sí es inferior al que hay que verlo. No estoy muy de acuerdo, es un buen equipo. Y es fútbol esto y son 11 contra 11 como han dicho ellos, que creo que es la realidad. Entonces hay que dejar de lado el teórico favoritismo y jugar el partido de fútbol. El planteamiento, bueno, es lo que venimos haciendo, similar, lógicamente con algunos matices, sabiendo que ellos tienen buenos jugadores. Y intentaremos contrarrestar eso, pero nuestra idea de jugar es la de los últimos partidos. Y intentaremos sostenerlo la mayor parte del minuto posible, que es la idea nuestra. Sí, por favor. Coach Lionel, Sam McClure from 3RW Radio in Australia. Gracias por tomar la pregunta. You said earlier in the press conference that you had to analyze Australia. What have you found without giving away secrets and who do you think the most dangerous player going forward is? Lo veo con cara de preocupado. Bueno, tiene buenos jugadores, tiene la banda derecha, el delantero, tiene centrocampistas que tienen experiencia, que han jugado o que están jugando en niveles altos y sobre todo es un equipo. Y cuando enfrentas a un equipo siempre es difícil. Me refiero a equipo, a un conjunto de jugadores que saben lo que quieren y eso, bueno, eso siempre tiene su dificultad. A ver, ¿quién pregunta ahora? Lionel, acá Gustavo Abur de Todo Noticias. ¿Qué pensás sobre el VAR en este Mundial? Se sumó la tecnología. Ya hablaste un poco en los partidos anteriores con los off-site que le cobraron a Argentina en el primer partido, pero ayer particularmente se dio una situación muy particular y obviamente está para los dos lados, puede tocar de un lado o del otro. ¿Qué pensás particularmente? No sé si tuviste la oportunidad de ver el gol de Japón. ¿Qué pensás sobre esa actuación del VAR? Bueno, pienso lo mismo que dijo Luis Enrique y que dijeron los demás. Las primeras imágenes son elocuentes y después, bueno, si las vas a analizar milimétricamente, pasa lo que está pasando. Bueno, no tenemos mucho más para comentar, ya nosotros lo vivimos y realmente es difícil de digerir, sobre todo porque es una cosa muy nueva y se ha llevado a cabo en un Mundial. Entonces, claro, eso choca bastante más. Seguro hemos tenido tiempo, como cuando salió el VAR de las primeras veces, bueno, se fue actualizando y, bueno, pero esto fue repentino y prácticamente, bueno, tuvimos un mes, algunas pruebas antes de estos partidos y, pero bueno, es lo que hay, es para todos al final. Lo único que las líneas que la tracen con una, como se dice, con una regla, una escuadra y que no se tuerza. Leo, ¿qué tal? Buenas tardes, Alejandro Magdaleno del Diario de la República de San Luis. Dijiste que los equipos le juegan a la Argentina de una manera diferente, lo enfrentan de una manera distinta. ¿Crees que el partido de mañana, desde ese lugar, el adversario va a ofrecer algo diferente a los que ha visto en el trabajo de ayer? Y tu mensaje en la Argentina, que están como locos, como locas, todos en el país, esperanzados por este equipo. Gracias. Bueno, entendemos que sí que cambian algunos planteamientos, algunos matices, no tanto, no 100% su manera de jugar a los rivales. Pero bueno, es cuestión también de, y es positivo para cada equipo saber que te pueden hacer daño y, bueno, tenés que adaptarte. Lo mismo hacemos nosotros. Lo que sí que en ataque, nosotros, bueno, siempre intentamos hacer lo mismo. Como, defensivamente, es verdad que algunas veces cambiamos y es eso lo que, cuando digo que el rival, a lo mejor, plantea otra cosa. Pero Australia tiene sus cosas marcadas en ataque y creo que eso no lo va a modificar. Sí que tendrá su planteamiento cuando nosotros tengamos el balón. Y el mensaje para los argentinos, lo que venimos diciendo, que vamos a dejar hasta la última gota de sudor en este Mundial, que vamos a competir y sabiendo la gran dificultad que tiene este Mundial y que al final es fútbol. Lo vimos ayer, lo vimos en otros tantos partidos que para mí no son sorpresas, la realidad no son sorpresas. Sí es verdad que uno, cuando habla de grandes selecciones, piensa que todas tienen que estar en la siguiente fase y hay veces que no es así porque hay equipos muy preparados y que en un momento de un partido cambia la situación y ya después no es lo mismo jugar con el resultado en contra. Acá, Ezequiel Suárez, de Diario Compromiso, Radio General con ESA. Leonel, hablaste que no habrá cambio de esquema, pero hablaste de matices. ¿Quiere decir que va a haber algún cambio pensando en el partido de mañana? No, no lo sé, hasta que no entrenemos hoy y ver cómo están los jugadores. Siempre pensamos en cómo afrontar al rival con los mejores jugadores, con lo que creemos que son mejores para ese partido. Y bueno, ahora haremos un repaso, más o menos tenemos una idea de cómo vamos a jugar y incluso en el entrenamiento de hoy no estaría claro definir la alineación porque todavía tenemos un día que todavía tienen que descansar y es fundamental el descanso, sinceramente. David Mark from the ABC in Australia, in English. ¿Were you at all surprised that Australia beat Denmark? Yes or no, can you explain your reasoning? ¿Usted es australiano? ¿También usted estaba sorprendido? ¿Usted también estaba sorprendido que Australia ganó a Australia? ¿Estás sorprendido? Bueno, te lo pregunté la pregunta. No, a mí no me sorprende, a mí no me sorprende porque es una buena selección y ha hecho una buena eliminatoria de clasificación al Mundial que se ha quedado a las puertas de clasificar directamente y después ha clasificado, bueno, en el repechaje. Me parece una buena selección, contradicción en los Mundiales y eso la hace difícil. Acá no hay que confiarse absolutamente de nada y hay que jugar al fútbol e intentar hacerlo lo mejor posible y después ver cómo va. Dale, que va. Es el señor presidente. ¿Overdad? Sí. Gracias. Leonel. ¿Me escuchás? Leonel acá, Francisco Canepa para ESPN. Preguntarte por la gente que está aquí, por la gente que acompaña la cancha y por el hecho del otro día haber jugado en un estadio con la mitad de la capacidad de los primeros dos partidos, si en ese sentido eso le favoreció a la Argentina sentirse definitivamente local, un estadio similar al que jugará seguramente mañana con 45.000 personas. Sí, la verdad que el apoyo de la gente siempre ha estado, históricamente, la hinchada argentina siempre trae gente y siempre se hacen notar. Y es verdad que cuando el estadio, bueno, el 80 o 90% es argentino, se nota mucho más. Estamos eternamente agradecidos porque la verdad que la sensación y el clima es muy lindo y ellos también disfrutan de ver a esta selección y, bueno, ojalá mañana sea igual que el día de Polonia, sobre todo el clima y el ambiente porque fue como jugar en Argentina. Sí, por favor. No, no, no. No, no. Me siento. Me siento. Mحمood Abdullah, sohfe Mocri, de los señores de los señores. La pregunta es para los estudiantes en la primera reunión de la primera reunión es que se han perdido de los Estados Unidos y es un partido de Asia. En la segunda reunión de los 16, se han perdido de Australia y es un partido de Asia también que se han perdido de Asia. ¿Te acuerdas sobre el tema y si se han perdido de la primera reunión en la primera reunión después de la primera reunión de los Estados Unidos? ¿Qué es el cambio de frente? ¿Qué es el cambio de frente? ¿Qué? Algo del Kun dijo. Sí, será difícil, pero no será difícil porque es asiático, sino será difícil porque es una buena selección. Es un poco la respuesta de la anterior pregunta. Partido complicado, partido mundial y sobre todo que ya se terminó la fase de grupo y es a todo o nada y bueno, esperemos que nos vaya bien. Por favor. Muchas gracias. Lionel, ¿cómo te va? Arturo Bullián para TNT Sports, un gusto. Habló Rodrigo De Paul acerca del despliegue por las bandas de Australia de que han estudiado el rival y justamente te quería preguntar por dos jugadores fundamentales teniendo en cuenta lo que te comentaban los colegas acerca del estado físico de Ángel Di María. Si pudiste hablar con él, ¿cuánto se arriesga con un futbolista que tiene una contractura? ¿Y cómo está Marcos Acuña? Venía conviviendo también con alguna molestia. Muchas gracias. Bueno, ¿sabes más vos que yo que tiene una contractura Di María? Yo no sabía que tenía una contractura. Salió con algunas molestias pero contractura es otra palabra. A lo mejor está más informado que yo. No, de verdad. Esperemos hoy y esperemos mañana. Cuando el otro día yo dije que aunque parezca una tontería Australia jugó a las 6 de la tarde siendo segundo de grupo y nosotros jugamos a las 10 de la noche siendo primero de grupo. Nos fuimos a dormir a las 4 de la mañana y eso influye sobre todo cuando el partido es 48 horas y poco después. Entonces, prácticamente el día de ayer fue recuperación que estén con la familia y recién hoy vamos a tener un panorama de él, de Ángel. El huevo está bien. El huevo salió sobre todo porque tenía amarilla y porque estaba... Bueno, no había necesidad tampoco de arreglarlo y porque confiamos mucho en Nico Tagliafico. Entonces, pero Ángel sí, que esperemos que esté bien y si me da disponibilidad jugará. Pero hoy no te lo puedo decir porque no tenemos un panorama exacto. Incluso hasta mañana podríamos esperar y decidirlo. voy a tomar las últimas preguntas. la sensación sabe que tampoco soy de... No, no soy de seguir siempre con los mismos. Soy más de sensaciones, más de lo que a lo mejor pretendo en cada partido y... y bueno, rara vez he repetido. Podría ser una opción pero no, hoy no te lo puedo confirmar. Sí es verdad que la sensación del equipo fue muy buena. también la del segundo tiempo contra México, sobre todo después del gol. Entonces, bueno, lo importante es que cada uno sepa lo que tiene que hacer y el que entre me dé esa sensación y... y está muy bueno que de afuera o los que están en el banco puedan incluso mejorar la actuación del equipo. Esa es nuestra idea. Pensamos partido a partido y no... y no siempre jugar con el mismo equipo porque a lo mejor no es necesario. Última pregunta. Las cuestiones, por favor. Por favor. Lionel, como va? Diego Corolla aquí para Dispo. Como va? Sabemos la... la locura, el delirio que hay en Argentina apoyando a la selección argentina y al equipo. ¿Qué pensás y qué sienten de todo lo que pasa más allá de la frontera argentina? Por ejemplo, ayer hubo un tuit de la AFA agradeciéndole a todo un país, a Bangladesh, por ejemplo. ¿Qué le pasa a ustedes cuando se enteran que desde otros países se vive este mundial con tanta pasión como nosotros argentinos? Y si cuando te retiran me permitís un segundo para entregarte algo que te mandan de pujato especialmente para vos. Gracias. Todos los días le mandan de pujato. Bueno, bueno. Lo de pujato sí. Te lo voy a aceptar. Chalame, John. Bueno, la verdad que es lo que transmite desde hace años la camiseta de la selección antes al estar Diego o al estar Leo siempre ha transmitido a lo largo del mundo una locura por la camiseta, por los colores, por la pasión argentina, por cómo es el hincha y nos llena de orgullo que un país como Bangladesh en este caso hinchen por Argentina como hay tantos otros países. Y bueno, nosotros intentaremos dar el máximo siempre sabiendo de que es fútbol y que sobre todo la manera, la manera. Jugando como el otro día, bueno, después puede pasar un montón de cosas, pero jugando como el otro día la sensación era positiva. Y bueno, eso es lo que buscaremos. Así que, gracias a la gente de Bangladesh. Bueno, termino, gracias. Muchas gracias. Terminó. Terminó, Agustín. No dijo mucho, ¿no? No, no dijo mucho. Viste, Vite, la verdad. Tenía razón. Aluminamos la respuesta que iba a tener el técnico. Tenía razón. Sí, 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 respecto a Di María, respecto a la práctica y respecto al equipo titular. Lo va a confirmar esta tarde o mañana a la mañana directamente teniendo en cuenta el poquito tiempo que tienen de descanso y preparación física para el próximo partido.